Hola y bienvenido a un nuevo video, de cual te voy a enseñar como puedes agregar una configuración de seguridad adicional para tu whatsapp para que evites que te lo clonen por ahí y luego te mandan un mensaje de estafa a tus contactos Seguro que tienen algún conocido que le han robado su whatsapp y le escriben a todos los contactos, hola, tenemos una necesidad económica, hola, estoy vendiendo estos productos, transfírenme este dinero, digamos que es un robo que está muy de mola, ¿vale? Entonces para evitar esto podemos hacer una configuración adicional en nuestro whatsapp que es activar la verificación de doble factor, ¿ok? Para activar esa verificación de doble factor lo primero que tenemos que hacer obviamente es abrir whatsapp, luego nos vamos a ir a configuraciones y aquí en configuración vamos a web, dentro de cuenta vemos la segunda opción que dice verificación, creo que dije cuenta Dentro de cuenta vemos la opción que dice verificación en dos pasos, le damos ahí y procedemos a activar esa verificación en dos pasos, en primera instancia lo que nos va a pedir es un código de 6 dígitos Y luego nos va a decir que repitamos ese código de 6 dígitos y luego un correo electrónico de respaldo, lo robamos y de esta forma ya hemos activado la verificación de doble factor en nuestra cuenta de whatsapp ¿Qué es lo que hace esto? Que en ocasiones cuando nosotros abramos whatsapp, ok, en ocasiones no todo el tiempo, nos piden de vez en cuando que introduzcan ese código de 6 dígitos Como para verificar que nosotros activamente tenemos esa cuenta, o incluso cuando abramos el ordenador a través de whatsapp web o en la aplicación de whatsapp para el escritorio, pues también nos de ese tipo de anletos, ¿vale? Entonces fue una configuración que yo te recomiendo que la activen para que tengas mucha más seguridad en tu cuenta de whatsapp, pero hay que ir en liana, así que tenemos nuestra maridad ahí guardada Y pues sería muy triste o malo que alguien pueda acceder a ello Siempre todo lo que tenga que ver con seguridad, a lo mejor nos lleva un poco más de engorros, te han metido el código, que esto, que lo otro, pero es por nuestra seguridad, ¿vale? Y importante que ese código no se te olvide, por eso el correo de respaldo, pues si en algún momento se te pierde el código, pues a través del correo de respaldo puedes recuperarlo Importante que ese correo de respaldo, pues también tenga verificaciones de dos pasos y así os va a estar mucho más bien dado No me sé, yo he visto hablando como un rato Mucho más bien dado al de cualquier ataque de cualquiera de tantas personas inescubulosas Si este video te gustó, ya sabes, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete para ver más videos como este Por aquí te voy a estar dejando dos videos relacionados también con WhatsApp, ¿vale? ¿Para qué? Aprendí mucho más de este video Y es empezando a hacer bullshit, pero le he probado a vender huevosan Wait, wait, no se te pierdes, chao Y joder, nadie, chao